Hola gente de Youtube, hoy vamos a hacer pescado en papillote estilo mediterráneo vamos a necesitar panga, en este caso yo lo voy a hacer con panga, lo podéis hacer con el pescado que queráis vamos a necesitar patatas, sal, medio vasito de agua y un poquito de aceite pues vamos abriendo la bolsa y el contenido que viene aquí lo vamos a mezclar con un chorreón de aceite y con el medio vasito de agua estos sobres los podéis encontrar en cualquier eroski, más y más sitios de esos, es muy fácil de cocinar, sale super bueno y fácil y sencillo ya veis que no lleva nada, ahora lo que vamos a hacer es moverlo que bien huele y una vez que lo tengamos bien movido, vamos a ir pelando las patatas y abriendo la bolsa para meter nuestro pescado con nuestra salsa la bolsa abierta la hemos puesto en una bandeja para el horno, el horno lo tenemos que tener encendido a 180 grados por arriba y por abajo, para que se caliente y ahora ya hemos pelado las patatas y las hemos hecho en rodajas, ahora lo que vamos a hacer es meterlas aquí dentro y aparte le he añadido un poquito de sal a panga y aparte cuando tengamos metidas nuestras patatas pues echaremos la salsa he metido las patatas en todo el alrededor y ahora le vamos a añadir la mezcla echamos así y ahora vamos a cerrar la bolsa cerrando la bolsa y aquí le hacemos unos dobletes y ya lo tenemos listo para meter en el horno si el pescado lo tenéis descongelado pues tardará 20 minutitos o media horilla si lo tenéis congelado pues tardará 40 minutos o por ahí pues nada, lo vamos a meter al horno una media horilla y ahora veréis el resultado ya verás que pinta más buena tiene pues así nos ha quedado terminado, espero que os haya gustado dadle a me gusta y hacerlo que está delicioso y es súper fácil pues nada, nos vemos en la próxima, chao y ahora ya vemos en la próxima, chao y ya vemos en la próxima, chao